Bien, vamos a ver cómo crear un acceso directo a la configuración para poner en el escritorio o cualquier sitio. Vamos a ir al logo de Windows, que es Inicio, hacemos clic derecho y luego ya clic izquierdo en Ejecutar. Vamos a escribir en la ventana de Ejecutar el siguiente comando, Apps Folder, bueno, Self, dos puntos y luego Apps Folder. Pulsamos Intro, le damos a Aceptar. Se va a abrir una carpeta con todas las aplicaciones y programas. Aquí hacemos clic derecho sobre Configuración, obviamente, le damos a Crear Acceso Directo. Nos dice que Windows no puede crear un acceso directo aquí, que si lo queremos en el escritorio, le decimos que sí. Y ya lo tenemos en el escritorio. Esto lo podemos arrastrar a cualquier otra ubicación a través del archivo. Y nada más, espero que os haya gustado, que me puedan apoyar con un like y buen día. Gracias. Gracias por ver el video.